¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar a comprar una motocicleta en electra.com.mx y cuál fue mi experiencia al hacerlo. Que déjenme darles un spoiler que fue bastante satisfactoria, pero muchas personas tienen esta gran duda de cómo comprar una motocicleta y pues si son inexpertos que están viendo este video ya que les voy a enseñar a cómo hacerlo. Primero que todo les quiero contar que tenía tres opciones para comprar la motocicleta. Una era Walmart, otra era Itálica y otra era Electra.com. Walmart me la entregaba hasta el 9 de noviembre, por eso no la compré con ellos. Estamos a 2 de octubre y de hecho la pedí el 29 de septiembre. Y bueno, 9 de noviembre y ya me la iban a estar cobrando, estaba cañón, ¿verdad? Itálica, la página oficial de fabricante, no tenía cobertura hasta mi casa. Pero Electra.com cumplía con todos los requisitos que yo quería. Así que venga. Primero que todo les voy a enseñar cuáles son las formas de pago de esta página, porque la verdad es que tiene unas formas de pago excelentes. Yo diría que son iguales o mejores que las de Mercado Libre y Amazon. Porque vean esto, dice, te aceptamos crédito Electra, Banco Azteca, Citi Banamex, BBVA, Santander, en prácticamente cualquier banco que esté afiliado con Mastercard y Visa. También te aceptan American Express, en el caso de que seas de esos millonetas que cuentan con esa tarjeta. Aceptan tarjetas Carnet, aceptan Mercado Pago, PayPal, OXXO y 7-Eleven. OXXO y 7-Eleven son para las personas que no tienen una cuenta en específico, pero quieren comprar aún así. Es como si pagaras en efectivo, ¿vale? Ahora, Mercado Pago y PayPal son las opciones más seguras para mí. Aunque sobre Mercado Pago yo escojo PayPal. Sinceramente tengo muy buena experiencia con PayPal y te van a ayudar muchísimo. Mercado Pago es una excelente opción por si tú vendes en Mercado Libre y quieres utilizar el dinero de tus ventas para comprar aquí en Electra.com. Ahora, algo bien importante con PayPal, chicos. Yo les voy a recomendar que siempre lo hagan con PayPal, de cualquier manera. ¿Por qué? Porque muchas veces las tiendas no se quieren hacer responsables de cuando un producto está defectuoso, te dicen que vayas directamente con el fabricante, entonces te tienen vuelta y vuelta y vuelta sin resolver nada. En cambio, con PayPal te van a dar un respaldo de que es más probable de que te devuelvan el dinero en el caso de que haya algún problema. No quiero decir que vaya a haber algún problema en Electra, pero la verdad es que siempre es bueno pagar con PayPal en cualquier página, sin importar que sea la página más segura de todas. Vale, una vez que queda claro esto, les voy a explicar algo bien importante, chicos, y que es un consejo personal para ustedes. Vamos a tomar el ejemplo de la bicicleta, perdón, de la motocicleta que yo compré, que fue una Vitalia 125. Les voy a recomendar, de verdad, tomen en cuenta el consejo, no la compren a crédito de Electra o de Banco Azteca. Es demasiado caro y muchas personas se dejan llevar por este costo que dice desde 230 semanales. Pues sí, 230 semanales puede ser muy barato. Si tú, digamos, ganas mil semanales, pues 230 se te hacen regalados, ¿no? Pero una vez que avanzas con el tiempo y no terminas de pagar, está bien cañón pagarlo. Les voy a recomendar esto porque, miren, aquí dice abonos calculados a 128 semanas con el 10% de enganche. Vamos a poner, de ejemplo, esta Itálica. 18,999, gente, es lo que cuesta. Es su precio base, ¿vale? Vamos a multiplicar esos 10, perdón, los 230 pesos que son semanales por las 128 semanas cotizadas. Ay, perdónenme, me equivoqué de botón. Por 128 semanas. Gente, este es el costo de la Itálica a crédito. 29,440. Aúméntale el enganche que son 1,899. Esto es lo que les va a costar la motito si la sacan a crédito. Y a 128 semanas. Está cañón. Entonces yo lo que les recomiendo es que paguen a meses sin intereses. De hecho aquí dice paga a meses sin intereses. Ver bancos participantes. Prácticamente participan todos los bancos. Vean, Banco Azteca, Citibanamex, BBVA, Santander, PayPal, otros bancos. Y aquí te aparecen todos. Aquí está hasta el Liverpool Premium Card. Que es una tarjeta que prácticamente solo la aceptan en 3 establecimientos aparte de Liverpool. Y me refiero a meses sin intereses. Porque te la aceptan en todos lados en sí. Porque tiene visa. Pero el caso es de que aceptan hasta esta tarjeta. Imagínense que es una tarjeta pues departamental bancaria. Pero pues es difícil que la aceptan a meses sin intereses. Y aparte chicos tienen PayPal. Se los vuelvo a recalcar. Y a 18 mensualidades sin intereses de 1,056 pesos. O sea, no pueden pedir más. Las opciones de pago son fantásticas. Bueno, ahora. Ya que terminamos de hacer nuestro análisis de cuánto nos va a costar la motito. Si es que la sacamos a crédito o es que la sacamos a contado. Que yo les recomiendo. Que de verdad la saquen a contado. O a meses sin intereses. Pues vamos a crear nuestra cuenta. Vamos a ir a la pestaña de mis pedidos. Que está en la parte superior. En la parte superior derecha. Perdónenme, me trabé ahí. Y vamos a darle en crear cuenta. Aquí nos van a salir diferentes opciones. Entre ellas recibir clave de acceso por correo. Ingresar con Facebook. Ingresar con Google. O iniciar sesión con tu cuenta. Puedes utilizar cualquiera para iniciar sesión. Yo en este caso voy a iniciar sesión con Gmail. Una vez creada tu cuenta. Lo único que tienes que hacer es ir a la pestaña de mis direcciones. ¿Por qué? Porque aquí vamos a crear la dirección que nosotros vamos a utilizar para el envío de nuestra Itálica. En este caso aquí está registrada mi dirección. Ustedes, obviamente esto está bloqueado, perdón. Aquí le van a tener que dar en más. Y les va a aparecer una pestaña como esta. En esta pestaña ustedes van a tener que acomodar su dirección de su casa, de su oficina o donde quieran recibir la motocicleta. Esto es sumamente importante. Verifiquen todo, que la calle esté correcta, que el número esté correcto, que la colonia, que el código postal y que todo lo demás, chicos, para que no tengamos ningún problema. Esto es lo más importante de crear la cuenta. Ya que ya hemos creado nuestra dirección, vamos a ir ahora sí a buscar la Vitalia. En este caso, que era la motocicleta que yo compré. Vamos a darle en entrar. Y hay algo que me gustaría que tuviera Electra. Que sería una barra de opiniones para que las personas pudieran opinar de cómo estuvo el servicio o de cómo está el producto. Eso ayudaría bastante para mejorar. Pero pues en este caso, pues no lo tenemos. Así que ni modo. Vamos a tenerle que dar en comprar. Y listo, se va a agregar al carrito y nos va a mandar a esta pestaña. Aquí vamos a seleccionar, pues, obviamente, nuestro estilo de recolección. Puede ser recoger en tiendas, si es que tienes alguna tienda cercana. Me parece que el sistema busca las motocicletas según la tienda que esté más cercana a tu locación. En este caso, como yo no tengo Electra cerca, pues no hay ninguna disponible. Por lo tanto, la única opción es envío a domicilio. Ahora, ya que quedó, listo. Si quieres comprar más motos, pues obviamente le pones en cantidad. Pero aquí, en este caso, solamente me deja comprar una. No sé si tengas que hacer diferentes pedidos, pero al menos este es el caso. Yo creo que por la logística del envío esto puede variar. Pero bueno, es difícil la persona que quiere comprar más de una moto. Ahora, chicos. Aquí, si ustedes tienen un cupón, pueden ponerlo sin ningún problema. Luego hay cupones de mercado pago que son compatibles. Vamos a darle en continuar con la compra. Ahora, chicos, lo único que tienen que hacer es eso. O sea, en este momento pagan. Bueno, ponen sus datos. Seleccionan su cantidad de meses sin intereses. Ponen el nombre de la tarjeta, los datos de la tarjeta, como les comento. Y le dan en pagar. En ese momento, los va a llevar a otra pestaña. Esa pestaña es la que nos va a dar, pues, la confirmación de que nuestro pedido se realizó con éxito. Después de eso, les va a aparecer un correo como el que están viendo en este momento en pantalla. Ese correo significa que ya se autorizó el pago. Pero, ojo, porque Electra maneja una manera diferente de tramitar estas cosas a como lo hacen las otras páginas. Ahora, Electra primero lo que hace es, pues, recibir el pago. Pero, ojo, 24 a 48 horas después, te va a llegar otro correo que dice pago confirmado. Que es el correo que están viendo ahora, en este momento. ¿Vale? Después de que te dicen que se confirma el pago, en ese momento significa que ya la moto quedó totalmente pagada. Y que podemos proceder, pues, a esperar nada más. El siguiente estatus te va a decir preparando envío. ¿Qué significa? Pues, que ya le dan las noticias al proveedor, a la persona que te vaya a enviar la motocicleta, de que tiene que pasártela a dejar. Posteriormente, te va a llegar un correo que dice enviado. Pero, espérense, porque aquí viene algo bien importante. A mí, no me llegó el correo de enviado hasta un día después de que se envió. ¿Cómo me enteré de esto? Porque una persona, en Itálica, se contactó conmigo. ¿Cómo me di cuenta que era de Itálica? Por su foto de perfil. Se contactó por WhatsApp conmigo y me dijo, oye, mira, tengo una motocicleta para ti. Y te la puedo entregar el día de mañana en este horario. ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo? Y le dije, sí, claro, estoy de acuerdo. Pero lo curioso es que la página de Electra aún no actualizaba. Pero esta persona, pues, fue muy formal y me dijo, mañana te la llevo. Con eso yo me quedé tranquilo y ya tenía un método de comunicación con el mensajero. O sea, estuvo súper bien ese aspecto. Ahora, chicos, vámonos otra vez a nuestra cuenta. Vámonos a mis pedidos. Muy bien, muy bien. Aquí voy a ir a mis pedidos y chéquense esto. Dice, fecha de entrega por confirmar. Pero, gente, ya me lo entregaron. Aquí ya aparece entregado. Ahora, hay otra cosa muy importante para tramitar esta cosa en Electra.com.mx. Y es que necesitamos facturar la motocicleta. Sin la factura, no vamos a poderle sacar placas. Entonces, vamos a tener que facturarla. Si eres menor de edad, va a tener que facturar un mayor de edad a su nombre. Ahora sí, chicos, pues, venga. Aquí vamos a darle en generar factura. Ojo, punto bien importante. Es muy preferible que tengas RFC. Con el cual, pues, ya puedas facturar a tu nombre. En este caso, pues, Electra nos da una opción que dice, no cuento con RFC. No sé cómo funciona esa opción, pero, pues, yo sí les recomiendo facturar con su propio RFC. Es lo que yo hice y me ha resultado perfecto. Esta factura va a decir los datos de nuestro vehículo, incluyendo el motor, incluyendo, pues, el número de serie. Todo esto que se requiere para sacar las placas. Posteriormente, te va a dar una factura como la que estás viendo en video. Esta factura electrónica va a ser la que nos va a ayudar a tramitar nuestras placas. ¿Vale? Y tarjeta de circulación también. Bien. Bueno, chicos, pues, en sí, esta fue la experiencia. La motocicleta a mí me duró, pues, el proceso de compra de la motocicleta. Fue del 29 de septiembre al 1 de octubre. Ni siquiera fueron los 5 días hábiles que me prometían. Fueron 2 días hábiles lo que se tardó en llegar la motocicleta. Y, de hecho, la única tardanza que tuve fue cuando Electra se tardó unas 24 horas en confirmar mi pago. Tal como les enseñé en los correos anteriores. Entonces, posterior a eso, la entrega fue súper rápida. Me la entregaron como a la 1 de la tarde. Estuvo súper bien. Me la entregan con un poco de gasolina. ¿Por qué con un poquito de gasolina? Porque el señor, pues, necesita probarte que la motocicleta venga en orden. Es decir, cuando la motocicleta ya esté en tu domicilio, te va a decir, joven, señorita, puede venir para acá, por favor. Y ya tú le vas a decir, sí, claro, ¿no? Mire, le muestro que todo está funcionando. Y te va a dar una hojita, que es como un cotejo. Donde esta hojita va a decir, la bicicleta, perdón, yo dale con mi bicicleta. Perdón, la motocicleta enciende correctamente. La entrego con espejos. La entrego funcionando con luces. La entrego, este, arrancando. En pocas palabras, con esta hojita, el mensajero, bueno, la persona que te trae la motocicleta, se deslinda en el caso de que, pues, haya alguna falla. Porque te la está probando en ese momento. Y a partir de ese momento, la garantía ya no es con Electra, sino es con el fabricante. En el caso de que, digamos, la motocicleta no enciende, ya le hayan echado gasolina y todo. Tienes el derecho de devolver la motocicleta y decirle, ¿sabes qué? No quiero esta moto, no sirve, pero no firmes nada hasta que te des cuenta de que la motocicleta está en orden. Porque te van a dar una hojita con tu nombre y algunas otras cosillas donde dice que aceptas los acuerdos de privacidad y todo eso. Los tienes que firmar para que te entreguen tu moto. Después de las firmas, la motocicleta es tuya. Y por fin, les paso el siguiente clip. Pequeñito, pero ahí lo tienen. Pequeñito, pero ahí lo tienen. Gracias por ver el video. 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 Cuídense muchísimo. Y hasta la próxima.